Cada vez son más las empresas que apuestan por un modelo de productividad en la nube, es decir, que llevan sus aplicaciones a la nube de internet. Microsoft es una de las empresas que está llevando una estrategia importante en este campo y para hablar sobre ella, contamos con Isabel Bernardo, responsable de servicios online de Microsoft Ibérica. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles serían a grandes rasgos los pilares de la estrategia de Microsoft en cuanto a servicios online? Microsoft siempre está apostando, y esto seguro que nos lo habéis oído muchas veces, porque los usuarios puedan acceder a la información que tengan desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, con cualquier aplicación, y eso es algo que encaja perfectamente en el mensaje de cloud y por lo tanto forma parte de nuestra estrategia. Es, usa lo que necesites desde la plataforma que más te interese y con las aplicaciones o los servicios que más te interesen. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que llevan a los CIOs de las empresas a migrar sus aplicaciones a la nube? Hay varios factores. En los tiempos que corren ahora, uno de los fundamentales es reducción de costes. Pero no solo se trata de eso, de costes tal cual, directos. Para muchas empresas es muy importante pensar en que la gestión que dan los CIOs, desde sus plataformas de tecnologías de la información, están aportando realmente valor y no están haciendo cosas que otros pueden hacer. Desde este punto de vista, la idea es, deja que otro administre las cosas básicas y yo puedo trabajar en cosas relacionadas con tecnologías de la información, pero que aportan más valor al negocio directo. En el mercado español, ¿cuál es la principal tendencia que están viendo en cuanto a llevar las aplicaciones al cloud? ¿Propuestas híbridas o realmente qué tipo de aplicaciones son las que son más propensos a llevar hacia la nube? Ahora lo que la gente piensa más, desde luego, es lo que te comentaba antes. Correo electrónico, porque es uno de los servicios básicos que todo el mundo, tanto si trabajas en empresa como si no trabajas en empresa, al final quiere tener. Y la tendencia es, aparte de estos servicios, todas las empresas, incluso las grandes, por ejemplo un servicio como el correo electrónico, piensan en llevarlo todo a la nube. Pero después dicen, bueno, a lo mejor los correos del presidente o del vicepresidente, que son especialmente críticos, prefiero tenerlos controlados. Yo estoy hablando de gran cuenta. Y en cambio, para las pequeñas empresas, el llevarlo todo a la nube es como algo que les surge muy directo. Sí que es verdad que en el mercado español, aunque hay mucho interés, todavía existe un poquito de miedo. Es normal, pasa siempre con las tecnologías de la información. Pero cada vez hay más empresas que se atreven a probarlo, y en cuanto lo han probado, dicen, adelante. ¿Tienen cuantificado en cuánto se puede ahorrar una empresa que apueste por un modelo híbrido, por ejemplo, en cuanto a llevar la aplicación de correo electrónico a la nube? Como de correo electrónico, tienes que pensar en temas como la cantidad de almacenamiento que tienes, cuánta gente tienes trabajando ahí, cuándo compraste tus últimos servidores, si los puedes utilizar en otras cosas o no. Puedes estar hablando de un rango muy variado, desde un 25% hasta un 60% o un 70%. Pero ves que el rango es súper, súper, súper amplio. Y algunas se quedarán con menos y otras con más, por supuesto. Pero es muy, muy, muy amplio. En toda la oferta que tiene Microsoft de servicios online, ¿cuáles serían los principales productos o cómo está segmentada la estrategia de servicios online de Microsoft? Cuando hablamos de servicios online puedes hablar de muchas cosas. En la conversación hemos hablado de aplicaciones por un lado, de servicios por otro. A día de hoy, servicios, lo que ofrecemos directamente, son, digamos, nuestros productos, pero ya en las infraestructuras de Microsoft, no en las de la nube. Y estamos ofreciendo Exchange Online, SharePoint Online, Office Communication Online y Live Meeting, ¿vale? Digamos que esta es la lista de nuestros servicios online disponibles a día de hoy. Y cuando hablamos de aplicaciones es algo más, porque podemos querer que las empresas tengan sus propias aplicaciones en la nube, ¿vale? Para eso lo que hablamos es de la plataforma en la nube, que en el caso de Microsoft, seguro que has oído hablar de Azure, ¿vale? Y tienes Windows Azure, Totnet Azure, SQL Azure, ¿vale? Que acaban prácticamente de salir al mercado. Uno de los productos estrella de Microsoft en este campo es Business Online Productivity Suite, la suite de productividad de Microsoft. ¿Cuáles son las características o las ventajas que puede conllevar la implementación de, no la implementación, sino la adopción de Bipost, como se suele conocer este producto para un cliente? Bipost, que es la suite de productividad online, engloba los cuatro servicios básicos que yo te había dicho antes. Exchange Online, SharePoint Online, Office Communication Online y Live Meeting, ¿vale? Cualquiera de estos servicios, básicamente, es como los conoces normalmente. Exchange está pensado específicamente para temas de mensajería, SharePoint son temas de colaboración, OCS y Live Meeting, piensas siempre en comunicaciones, reuniones virtuales y demás. La idea de ofrecer la suite en lugar de cada uno de estos servicios solo de manera individualizada, es que muchas de las empresas necesitan todo. Cuando hablas de colaboración, piensas también en mensajería, piensas en reuniones, todo está relacionado. Y lo que ofrecemos con la suite es una oferta agrupada mucho más barata que lo que puedes obtener comprando cada uno de los servicios individualmente. Muy importante de cara a los servicios online es que el pago lo haces por uso. Tienes una cuota que pagas por usuario y mes. ¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos que va a dar Microsoft en el campo de servicios online? ¿Qué vamos a ver próximamente en este terreno? Lo más novedoso es que vamos a tener migrados todos estos servicios en la nube a las nuevas versiones, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de trabajar con esas últimas versiones sin tener que preocuparse de migraciones ni nada por el estilo. Digamos que eso es en cuanto a los servicios que ya existen, que por supuesto incrementarán funcionalidades, pero además va a haber otros muchos más servicios que se van a sumar a la idea de la nube. Empezaréis a oír a hablar en breve de CRM Online, y va a salir Proyecto Online, y otros muchos servicios online. Aparte, por supuesto, de las aplicaciones que construyen nuestros partners sobre Azure, que van a ser también servicios que ellos van a poder ofrecer de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias!